Usado convicto, Brandon Portillo pasará el resto de sus días en prisión. Esa fue la sentencia emitida este día por un jurado en la Corte del Condado Nueces. Portillo fue condenado el viernes de homicidio por intoxicación por la muerte del oficial de la Policía de Cuerpos Cristi, Alan McCollum, y por ese cargo recibió la condena de vida en prisión. Adicionalmente, Portillo fue condenado por dos cargos de agresión por intoxicación por las lesiones que sufrieron los oficiales Kayomi Muñiz y Michael Love. Por esos cargos, Portillo recibió 90 años y servirá la sentencia simultáneamente. Además, fue multado $10,000 por cada cargo para un total de $30,000. Hoy hablamos con Michelle McCollum, la viuda del oficial McCollum. Ella nos contó el dolor por lo que ha tenido que atravesar. Ha sido extremadamente duro y emocionalmente agotador. Definitivamente ha sido muy duro para mis hijos, pero ahora con este capítulo muy cerca de terminar, estoy satisfecha porque hemos tenido que pasar por todo esto por dos largos años. En serio que ha sido un proceso emocionalmente agotador. Michelle también mencionó lo difícil que fue para ella ver a Portillo en su situación sabiendo lo joven que es y las consecuencias que tiene que enfrentar. Y bueno, toda esta pesadilla comenzó el 31 de enero del 2020, cuando los oficiales McCollum, Love y Muñiz realizaban una parada de tránsito. Eran poco antes de las 10 de esa noche, cuando los tres oficiales habían detenido a un conductor que manejaba en exceso de velocidad en el lado oeste de SPID a la altura de Carroll Lane. Fue en ese entonces que Portillo chocó contra ellos. El oficial McCollum murió al caer del paso elevado tras ser impactado. Durante el juicio de Portillo, Love y Muñiz describieron cómo están lidiando con los resultados de sus lesiones. Michael Love se tuvo que jubilar del Departamento de Policía debido a la severidad de sus lesiones. Y esa tragedia conllevó a una demanda presentada por la viuda de McCollum. Michelle McCollum, aquí en el funeral de su esposo, presentó esa demanda en marzo del 2020. Fue hecha en contra del conductor que había sido detenido por manejar en exceso de velocidad y en contra del bar Wander's. Y es que durante el juicio, la cantinera de ese bar testificó que le sirvió a Portillo 15 bebidas esa noche. La demanda buscaba 10 millones de dólares, pero se llegó a un acuerdo en julio del 2020, pero esos términos son confidenciales.